No volverás a tener problemas con los mosquitos, moscas ni cucarachas, porque hoy te enseñaré cómo acabar con los insectos de manera fácil y natural. Quédate hasta el final, porque también te diré un truco que acabará con las hormigas de una sola vez. Bienvenidos a Remedios con Sujeiri. Hoy te enseñaré cómo acabar con los insectos de manera fácil y natural. El ingrediente principal que usaremos para esta receta es el café molido y primero vamos a agregar 3 o 4 cucharadas de café en una taza. El segundo ingrediente que vamos a utilizar para esta receta son los clavos de olor, ya que el aroma de los clavos de olor son perfectos para alejar los insectos. A continuación agregamos unos cuantos clavos de olor para luego cubrirlos con unas 3 cucharadas de café molido. Tanto el café como los clavos de olor son insecticidas naturales. Es por eso que este truco de hoy es muy poderoso para acabar con ellos. Lo apartamos un momento y a continuación conseguimos una vela. La cortamos a la mitad. Luego la cortamos nuevamente para extraer la mecha. Con la ayuda de una cuchara haremos un agujero en el centro para luego enterrar allí la mecha. La colocamos de la siguiente manera y luego agregamos más clavos de olor. Y dime desde donde ves mis videos para saludarte en el próximo. Nuestro saludo de hoy es para Becky Ramírez desde Texas y para Blanca Ordones desde Villavicencio. Gracias por ver nuestros videos. También agregaré una astilla de canela. Y te deberá quedar de una manera parecida a esta. A continuación con la ayuda de un encendedor prendemos la mecha. Espera unos segundos hasta que esta se consuma y que empiece a percibir el olor que acabará con las moscas, mosquitos, cucarachas y demás insectos. Este insecticida casero lo colocarás en el lugar que prefieras de tu cocina. También lo puedes colocar en tu jardín, en tu patio y eso te ayudará a espantar los insectos. Y en tu sala. A continuación un truco extra que acabará con las hormigas de una sola vez. Para este solo tienes que agregar en un pote atomizador la cáscara de un limón, media taza de aromatizante para piso, una taza de vinagre blanco. Tapamos y mezclamos bien. Este truco acabará con los insectos de una vez por todas. Las hormigas acabarán en manadas. Y dime si te ha gustado esta información. Espero que le haya sido de gran ayuda. Soy Sugeiris de postres y algo más. También nos puedes seguir en youtube como Remedios con Sugeiris. Gracias por ver nuestros videos. Dios les bendiga a todos. A continuación te dejamos unos videos relacionados que pueden ser de tu interés. Nos vemos en un próximo video. Dios les bendiga a todos.